Pa' comerte toda, pa' comerte toda Aunque somos tan distintos, yeah Nos comemos por instinto, yeah Tú y yo ya vamos por el quinto, yeah Una como tú no había visto Voy a comerte toda, toda La noche, baby, tú serás mi loba, toda Te toco y conmigo tú te mojas, mojas La cama cuando yo te como toda, toda Bebecita normal, hasta la altura no se puede virar Subimos una historia perreando en Instagram Cuando estamos juntos no hacemos viral Muchos van a tirar, pero nunca les va a dar Pa' comerte toda, yeah Como lo hago yo, siéntelo Cógelo y vuélvete loca, yeah Yo soy quien te explota la nota Como si combinara boca con whisky en la roca, yeah Cuando nuestro cuerpo se choca Te muerde los labios con ganas de arrancar mi boca, yeah De quitarte la ropa, el que necesita una cuenca en la cama la rompa, yeah Mami, tú estás grandota, ese culo así que cualquiera se corrompa Por eso, bebé, yo voy a comerte Toa, 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 la noche, baby, tú serás mi loba Toa, toa, te toco y conmigo tú te mojas, mojas La cama cuando yo te como toda, toda Bebé, tú sabes que hoy quiero comerte toda, yeah Cómo lo hago yo, siempre lo, cógelo y vuélvete loca Aunque seamos tan distintos, ey, tú nunca me dejan vista Baby, ya vamos por el quinto Voy a comerte toa, toa La noche, baby, tú serás mi loba, loba Te toco y conmigo tú te mojas, mojas La cama, cuando yo te como toa, toa Va a comerte toa, a mucho, conmigo tú te mojas Aunque somos tan distintos, yeah Nos comemos por instinto, yeah Tú y yo ya vamos por el quinto, yeah Uno como tú, no, 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 no